Llena del alma mía, mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas, y estás como distante, y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza, déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable, también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo, eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Como cada año, desde que iniciamos este encuentro, tras las huellas del poeta, en octubre de 2005, y tengas en cuenta que no se trata de ir tras las huellas de Pablo Neruda, sino que tras las huellas de cualquier poeta, conocido o anónimo. No obstante, cada año, hemos integrado en nuestro programa la visita a las tres casas de Pablo Neruda. Al comienzo, todo iba bien. Visitábamos las casas, museos, realizábamos una lectura en las dependencias de las mismas, y obteníamos un descuento en las entradas. Pagábamos un valor para estudiante o tercera edad. Luego, todo cambió. Recordarán algunos lectores la polémica suscitada, luego de que la fundación Neruda prohibiera las lecturas en las casas del bate, y en particular, en la tumba. Desde entonces, los poetas del mundo hemos realizado las visitas como cualquier turista, y las lecturas las hemos hecho en las afueras de aquellas famosas casas-museos. Cabe aclarar que los derechos de Pablo Neruda, sus bienes, e incluso la tumba, fueron comprados por un millonario chileno, Ricardo Claro, quien falleciera una semana después de que fuimos prohibidos de leerle poemas a Neruda en su tumba. Ese señor, que nada tenía que ver con el legado del bate, crearon la fundación que hoy dirige una familia aterrapeniente del sur de Chile, la familia Figueroa, que persigue a los mapuches de la Araucanía, allí donde ese pueblo lucha desde la llegada de los españoles por su subsistencia. Personalmente, no tengo grandes antecedentes de la familia Figueroa, aparte de lo que se dice en la prensa, y de lo que experimenté a raíz de la delegación guatemalteca que visitó Chile en el mes de abril 2007. Que dicho sea de paso, ésta venía representando oficialmente a la Universidad San Carlos de Guatemala, una de las más antiguas de América Latina. Todo estaba preparado para recibir la delegación, pero la señora Figueroa intervino con la embajada de Guatemala para que nos retiraran el auspicio argumentando que Poeta del Mundo era una agencia de turismo y que lucraba con la poesía. La ignorancia de aquella señora provocó un escándalo, pero que nos permitió conocer la verdad sobre la lamentada Fundación Pablo Neruda. Es muy nefasto que la Fundación Neruda esté en manos de personas y no de instituciones. Más aún, es lamentable que no se haya hecho nada para reparar este tremendo error. Neruda trasciende las fronteras nacionales, incluso continentales. Así lo he comprobado por diversos países donde he sido invitado. En Europa, Asia, incluso África, donde nunca estuvo Neruda. Su imagen crece al pasar los años. Él es patrimonio y orgullo nacional. Por eso creo que el Estado chileno debería tomar cartas en el asunto. Lo macabro y paradójico de todo esto es que quienes controlan la Fundación Neruda y las casas donde vivió el poeta no tienen nada en común con lo que representó nuestro compañero Neruda. Él era comunista, luchó por el socialismo de la mano del presidente Salvador Allende y quienes combatieron sus ideas hoy controlan su legado. Parece un logbrego chiste de la historia. ¿Y qué decir del pinochetista Ricardo Claro? Era dueño de un importante canal de televisión en Chile, medio que no le dedicaba nada a la cultura y menos aún a la poesía. Un canal donde imperaba la farándula y la mediocridad. Y eso no ha cambiado. Este año, la gota que rebasó el vaso fue que el espacio que habíamos reservado se lo entregaron a turistas sin reservas que esperaban la oportunidad de entrar. Por el único hecho de haber llegado atrasado en cinco minutos a la chascona, la casa de Santiago. Atraso que se debió a que un poeta brasileño que participaba en el encuentro con su familia fue asaltado por el taxista que lo llevaba hasta el lugar de la visita. Los poetas no pudieron entrar a la casa y el trato que les dieron fue grosero y respetuoso, por decirlo menos. Pobre Neruda, creo que nunca imaginó que su obra se transformaría en una mercancía y que solo serviría a enriquecer unas pocas personas. Pero no importa compañero poeta, nosotros, los poetas del mundo, seguiremos tu legado y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para liberarte de aquellas energías grises que te tienen secuestrado. Poder rescatar el sentido originario de esta casa y el sentido del compromiso que tuvo Pablo Neruda. Yo conocí a Pablo Neruda, digamos, tú me estábamos hablando hace poco con Luis cuando éramos niños, pero éramos todos militantes revolucionarios, digamos, y Neruda para nosotros era un revolucionario y iba a ser candidato presidencial del Partido Comunista. Y ya se ha como endulzado solamente con el romanticismo la visión de Neruda. Y Neruda es uno de los que nos anticipó o definió la situación que había en Chile durante el 70 al 73 como un Vietnam silencioso. Nosotros vivimos un Vietnam silencioso, mientras los vietnamitas tenían un Vietnam bullicioso con bombas acá. Pero ese Vietnam silencioso que existió entre el 70 al 73, con Salvador Allende y con Pablo Neruda a la cabeza, todavía tiene consecuencias nefastas para nuestro país, donde todo el arte y la cultura es una forma de resistencia cultural ante una derecha salvaje, primitiva, digamos, mercantilista, digamos, que sigue negando la historia y sigue cercenando la educación. Por lo tanto, los jóvenes, nuestros jóvenes, nuevamente están retomando las banderas, las mismas banderas, yo diría, con más fuerza y casi como una etapa reivindicativa de lo que no es. Parece que los ojos se tuvieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote mariposa en arrullo.